La Corte Constitucional de Colombia retoma el debate sobre la despenalización del aborto después de que se suspendiera hace dos meses por un problema de carácter formal ajeno a la discusión de fondo sobre los derechos de las mujeres. El aborto está en la agenda de hoy de la Sala Plena, que busca resolver el impedimento solicitado por uno de los magistrados, Alejandro Linares, y que tiene que resolver un conjuez ajeno a la Corte. El pasado 18 de noviembre, dos días antes del plazo fijado para que los nuevos magistrados tomaran una decisión, la Corte suspendió los términos de vencimiento en los que se tenía que debatir si se elimina el aborto como delito del Código Penal. Esa decisión se tomó después de que Linares se declaró impedido para la votación debido a unas declaraciones que dio a un medio de comunicación sobre el caso, que cree que podrían dañar su imagen de imparcialidad. Ahora, el conjuez tendrá que resolver si lo declara o no impedido, y de ahí ya se procederá a votar sobre el asunto en cuestión. El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país, y se calcula que de los 400.000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10% son llevados a cabo en instituciones sanitarias con los controles debidos. Además, cerca de 70 mujeres mueren cada año por complicaciones en el aborto, según un informe de Médicos Sin Fronteras sobre la situación en Colombia.